¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo otra herramienta increíble esta vez para conseguir cualquier Pokémon el que queráis, como lo queráis Shiny, no Shiny, con el objeto que os dé la gana si queréis un legendario de Alga, Palkia, Giratina hace el... cualquiera de ellos incluso Tito, Tito, Shiny 6IV para hacer el método Masuda también, el que queráis y nada, ¿cuál es esta herramienta? os preguntaréis pues muchos ya la conoceréis de cuando estaba Espada y Escudo porque también existía pero ahora se ha modernizado y ahora ya funciona para Diamante Brillante y Perla Reluciente ¿Cómo se llama? se llama Johnny Canal es un canal de Twitch, compañeros un bot de Twitch, os lo voy a enseñar me pongo los cascos, no sé, muy bien para acá pero bueno y aquí lo tenéis, chavales Johnny Canal, aquí tenéis el nombre exacto del canal de Twitch, básicamente y como veis, son 4 Switch que están repartiendo Pokémon vía online, básicamente para esto tienes que tener internet obviamente, no es un truco que puedas hacer en local pues a todo el mundo, básicamente ahora mismo tiene unos tiempos de espera un poco largos porque claro, se acaba de actualizar y ahora está todo el mundo pidiendo Pokémon pues como Chatot, Zubat y tonterías que digo, ¿pero qué estás haciendo hermano? pues estará la gente completando su Pokédex ahí a muerte pidiendo Pokémon ¿cómo se utiliza esta herramienta? porque será lo primero que os preguntaréis ¿no? pues tenéis una especie de tutorial aquí debajo pero ahora os enseñaré otra herramienta para hacerlo más fácil ¿vale? el tutorial es el siguiente tienes que mandar un comando por el chat ¿vale? el comando que tienes que mandar por el chat tiene que ser exclamación trade y luego la descripción del Pokémon tal y como viene aquí pues por ejemplo Charizard arroba el objeto que queráis que son las botas en este caso las botas en diamante brillante pues no existen pero yo que sé imagínate que quieres un caramelo raro o quieres una Master Ball o yo que sé una piedra evolutiva pues la pones aquí en inglés claro, eso es lo malo habilidad en inglés también Solar Power los Eps si quieres Eps genial si no, pues nada los Eps también la región también tenéis aquí un ejemplo que podéis poner el lenguaje del entrenador o sea, el lenguaje de la ROM del Pokémon el entrenador el género del entrenador que lo manda el IDE el S o sea, podéis sacar un Pokémon exacto con vuestro nombre como si lo hubierais capturado vosotros o sea, es que es increíble y la naturaleza y todo o sea, aquí tenéis un ejemplo súper completo de un Melmetal llamado Melty ah, claro si queréis que tenga un apodo lo tenéis que poner así pero bueno esto da un poco igual ¿vale? porque hay otra herramienta que muchos conoceréis que es la que sirve para generar este tipo de plantilla ¿de acuerdo? ¿cuál es esa herramienta? pues es Pokémon Shodan vamos a verla esto es Pokémon Shodan muchos conoceréis Pokémon Shodan es una página web que bueno todas las webs tanto el canal de Johnny Canal como el link a Shodan lo tenéis en la descripción ¿vale? para poder acceder y para poder generar un Pokémon tenéis que ir aquí a Team Builder es constructor de equipo ¿vale? entráis y le decís que queréis hacer un nuevo equipo New Team ¿vale? una vez aquí dentro el formato da exactamente igual podéis poner bueno podéis coger de Diamante Brillante y Perra Reluciente cualquiera ¿vale? para saber cuáles son pues los que se pueden jugar da igual cualquiera de ellos y le dais a añadir Pokémon sé que esto si es la primera vez que usas Shodan pues os costará un poquito si no pues no os costará una mierda porque sabréis perfectamente usarlo vamos a poner que quieres un Dialga ¿no? un Giratina un Giratina que Giratina está más ¿no? un poquito más tal pones Giratina lo buscas y aquí lo tienes bueno ya tenemos un Giratina ¿qué objeto le quieres poner? aquí tienes objetos populares que es lo que usa lo que usa la mayoría de la gente y por aquí abajo ya tienes pues objetos muy raros vallas placas de estas de Arceus tienes de todo tienes todos los objetos ¿vale? aquí imagínate que tú quieres ponerle una tela terrible por ejemplo pues creo que era Cloth ¿no? ahí está Reaper Cloth pues a la quiero una tela terrible para evolucionar a mi Dusklobs en Dusknoar pues ahí lo tienes habilidad presión o telepatía la que quieras puedes poner la habilidad que tú quieras luego movimientos pues vamos a ponerle aquí tienes los movimientos permitidos para Giratina obviamente vamos a ponerle Vuelo vamos a ponerle Calmine Dark Pulse y Destiny Bond un Giratina súper competitivo la verdad y aquí le puedes poner los Eps y los Ips los Ips serán todos 31 por defecto ¿vale? si quieres un Ips más pequeño pues te los hacen más pequeños a mano lo tienes que poner tú pero bueno que aquí puedes poner lo que quieras le pones todo en vida y todo en vamos a ponerle ataque especial por ejemplo yo que sé lo que te apetezca y que sea potenciado en no en vida en vida no se puede joder aquí el jugador competitivo potenciado en ataque especial no veo porque tengo el micro en medio tío y malo en defensa especial yo que sé por ejemplo hacedlo como os dé la gana que aquí podéis hacer lo que os salga del nepe y ya está y una vez lo tengáis ya hecho a vuestro gusto como vosotros lo queráis dais aquí a import export pum y se os exporta exactamente igual que como lo tenéis que mandar al canal vale le dais a copiar aquí ponéis exclamación trade y pegáis el pokemon y pum lo mandáis con eso ya os lo pilla os lo registra y tirando ahora mismo está con una cola de unos 30 minutos aproximadamente va a tardar 30 minutos en mandároslo pero cuando ya lo haya procesado y pasen esos 30 minutos os diré exactamente el código que tenéis que poner entráis en la parte de abajo del centro pokemon es decir donde están estos básicamente en la sala global también podéis hacerlo dándole al botón y me parece que es no estoy seguro creo que sí y conectando en internet con el código que os diga y entráis encontráis un entrenador le habláis y le mandáis el pokemon que más rabia os dé perder y nada más compañeros hasta aquí el videazo de hoy podéis dejar un super like de compitulano y suscribiros porque os estoy dando unos pedazos de consejos increíbles y no os suscribís hermanos dejad un likeazo y suscribiros y pieta al botón hombre y ya estaría compañeros nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.